¡Hola! ¡Hola! Todo en estos momentos, trancado en la casa. Encerrado. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está todo por allá en Chile? Al parecer un poco mejor. Ahí está Lore. ¡Lore! ¡Lore! Al parecer un poco mejor, pero no sé. Ya se están levantando algunas cuarentenas por acá, en algunos lugares. Ok. Pero yo no sé, yo sigo encerrado porque en todo el mundo, por lo que entiendo, han habido rebrotes y la gente ha tenido que retroceder en las fases. Así que bueno, no sé, yo por ahora tengo la suerte de poder quedarme en casa con mi familia. Así que mientras tanto me mantengo encerrado. No, es lo mejor. Mira, aquí, bueno, aquí hay mucha gente que no cree que esto es de verdad todavía. Y eso es una cosa que yo digo, yo no lo entiendo. Yo digo, ¿cómo va a ser esto, por Dios? Pero sí, lo que tú dices es una cosa que uno cree que está mejorando y de repente vuelve para atrás. Y hay que volver a encerrarse en la casa. Sí, eso es lo que está pasando. Mi hermana vive en Nueva Zelanda, por ejemplo. En Nueva Zelanda es como de los países que eliminó el coronavirus más rápido porque cerraron la frontera. O sea, bueno, hay una isla, pero cerraron todo, cuarentena, y desapareció. Y bueno, acaba de aparecer un rebrote y nuevamente cuarentena. Eso estaba leyendo hace un momentito. Que se van a cuarentenar otra vez. Y eso es un sitio que lo logró, digamos. Que logró prácticamente vencerlo temporalmente, por lo menos. Así es. Pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios tenemos este tipo de comunicación ahora. Sí, muchas gracias por invitarme. Gracias por decirme que sí, compadre. Porque de verdad que es un placer hablar contigo. Es un placer hablar contigo. Y cuando nos conocimos en persona fue chéverísimo. Para mí fue un tremendo agrado conocerte, bueno, creo que lo estabas mencionando justo cuando me conecté, que nos conocimos este año en el NAM, ¿cierto? En el NAM. Y a ti a mí nos anunciaron juntos como artistas de Strandberg en el 2017. Eso se escuché. Yo no recuerdo ni siquiera cuando me anunciaron a mí. O sea, recuerdo que tuve que enviar una foto y me hicieron como un anuncio. Pero no lo recuerdo muy bien. ¿A ti te presentaron el mismo día? Sí, nos pusieron en el newsletter de Strandberg. Estábamos tú y yo al lado en la misma, en el mismo review, en la misma presentación. Y fue chévere, porque yo dije, dos artistas latinos en el mismo sitio. Oh, no lo recuerdo. Bueno, yo te voy a mandar la foto porque yo la tengo en algún lado. Buenísimo, bueno, buenísimo. Y entonces, coge, dime. Sí, cuéntame. No, no, no. Bueno, entonces... No, 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 no. Esto fue 2017, ¿no? Creo que fue 2017. Porque yo estoy con ellos desde 2017, finales de 2017. O sea, que yo asumo que fue 2017. Sí, sí, sí. Creo que sí. Porque el primer NAMP que yo fui con Strandberg fue en el 2018. Claro, yo fui en 2019, pero... Sí. No, tú y yo fuimos en el 20. O sea, perdón, yo fui en 19 y 20. Ah, tú fuiste en el 19 también. Sí. Porque en el 19 yo no pude ir. Ese fue el año que yo no fui. Pero dime, entonces, háblame de todo lo que está pasando, aparte de lo que ya sabemos que todo el mundo está pasando por la misma situación, musicalmente, coge. Háblame de ti musicalmente. La gente que no te conoce, por ejemplo, o la gente que me sigue a mí, que no tengo un sentido, o al revés, lo que sea. Háblame. ¿Cómo tú comenzaste? ¿Cómo comenzaste con este relajito de la guitarra? Bueno, comencé a los 13 años, empecé a tocar guitarra. Lo común, creo que una guitarra acústica, pero fue como un amor a primera vista y no la pude saltar nunca más. Y tuve la suerte de poder empezar a estudiar desde muy pequeño, bueno, desde esa misma edad. Partí con la guitarra acústica, pero un año después ya tenía mi primera guitarra eléctrica y tuve la suerte de que mis padres me apoyaron muchísimo. O sea, mi papá siempre fue así como muy orgulloso de que yo sea músico, siendo que en la familia no había nada. En mi familia nadie, no hay músicos en mi familia, para nada, nadie. Yo soy el primero, el único. Entonces, bueno, mi padre me apoyó muchísimo y empecé a estudiar con profesores particulares, desde esa edad. A los 14 años empecé a estudiar con profesores particulares. Entonces, aprendí muchísimo, digamos, de teoría, de técnica, desde esa edad. Porque tuve la suerte también de tener un profesor que era muy virtuoso, muy técnico, que sabe mucho. Entonces, él fue mi principal profesor, de hecho. Yo lo tuve a él desde los 14 hasta los 18 años. Y posteriormente entré a estudiar una carrera de música, como de intérprete, pero la carrera de hecho no la terminé. Me retiré antes. Me aburrí. Ok. Me aburrí, sí. Me rebelé y me retiré al tercer año. Sentí que de verdad estaba muy aburrido. Y seguí tomando clases con otros profesores después. Y guitarristas que me gustaban. Y seguí estudiando con ellos. Y después, bueno, toda la vida me dedicaba a estudiar también por las mías. O sea, siempre estoy tratando de aprender lo que conversábamos el otro día. Estoy tratando de aprender siempre nuevas técnicas. Ahora estoy con el libro de Gustavo. Muy difícil, pero vamos que se puede. Y bueno, sí, lo bueno de la escuela, siempre cuento esto, que creo que cuando yo empecé a tocar guitarra, como la mayoría creo yo, uno tiene la idea de intentar ser como los músicos que uno admira, ¿cierto? A mí me gustaban mucho, no sé, bandas de metal. Yo era muy metalero cuando más adolescente. Bueno, me sigue gustando el metal, pero soy un poquito más amplio en mis gustos hoy día. Dímelo a mí. Con tu bolera me lo dices todo. Y bueno, claro, en la escuela donde estudié, tuve la suerte de conocer compañeros que estaban en exactamente la misma parada que yo, tenían las mismas ganas, y armamos ahí en la escuela donde estudié, en el instituto donde estudié, ahí conocí a los integrantes de mi banda Octopus. Y ya nos tocamos con Octopus hace tiempo. Nos volvimos a tocar hace dos o tres años porque nos salió, se nos dio la oportunidad de telonear, de abrir un show de Animas as Leaders. ¿Conoces Animas as Leaders? Claro. Claro, vinieron a Chile e hicieron dos conciertos y nosotros abrimos esos shows y fue como súper lindo porque en Chile es como una banda de culto, podríamos decir, Octopus. Ya es como una... Porque creo yo que fue la primera banda como instrumental, virtuosa, de metal, progresivo. Entonces, de alguna forma marcamos como una época ahí entre el 2002 y el 2013, que fue más o menos cuando dejamos de tocar. Y esa banda, bueno, nos permitió, nos abrió muchas puertas con esa banda. Éramos súper jóvenes y tuvimos la posibilidad de viajar, ir a tocar a algunos festivales en Europa, en México. Tuvimos muy, muy, muy buenas experiencias y la banda también nos abrió muchas puertas acá en Chile como músicos a cada uno de los integrantes porque nos mostrábamos mucho en la banda, tocando muchas notas y todo muy virtuoso. Entonces, a varios de la banda, bueno, nos empezaron a ofrecer tocar con otros músicos y, bueno, por ahí también se empezó a desarmar un poco la banda porque ya algunos tocando con artistas más conocidos, ¿cierto? Con músicos de sesión y, bueno, ahí como que se anduvo desarmando. Y ya empezamos todos a ser más adultos, con responsabilidades, con hijos y ya como que los tiempos eran escasos. Y yo creo que fui el único, o soy el único que me mantuve más o menos en la misma línea musical. Yo sigo componiendo, bueno, yo componía para la banda y yo sigo componiendo. Y claro, tú mencionabas hace un rato, tengo un disco solista y estoy a punto de sacar un nuevo álbum solista. Bien. Espero tenerlo para septiembre. Estoy en etapa de mezclas y todo eso, pero ya bien avanzado. Y eso, yo, de hecho, para mí también he tenido la posibilidad de tocar con algunos artistas como guitarristas. No me considero músico de sesión porque no soy un experto en tocar muchos estilos ni nada, pero sí he tenido la suerte de poder tocar con algunas bandas de diferentes estilos, pop, hip hop, de todo un poco en general, baladas. Y ha sido buena experiencia también para mí, ha sido muy buena experiencia porque me ha permitido también viajar, tocar en escenarios grandes, festivales importantes, súper buena experiencia. Pero a mí, sinceramente, lo que más me gusta es hacer mi música. Es como lo que me apasiona y yo siempre digo, para mí, si yo pudiera todos los días levantarme y dedicarme solo a componer, tendría, no sé, 30 discos ya editados. Yo entiendo eso. Porque me encanta. Pero también lo que tú dices, las responsabilidades de adulto ya que llegan. Cuando ya tienes hijos, la vida cambia. Muchísimo. Muchísimo. Mira, para mí, tú sabes, yo también comencé tocando heavy metal desde muy joven. Desde los 13 años ya yo estaba en grupos. O 14 años ya yo estaba en grupos. Y todavía me encanta. Todavía me encanta. Si yo pudiera vivir de eso, lo hiciera. Pero obviamente, yo me metí, como tú, me metí por estudiar otras cosas y me metí en jazz y ahora trabajo con mi big band. O sea, es una orquesta de 20 músicos con la que yo usualmente toco. Tocan mi música y eso es increíble porque son varios de ellos son de los mejores músicos de este país. Entonces, para mí es un honor que ellos quieran tocar conmigo. Pero, si yo pudiera todavía tocar heavy metal, nada más yo lo haría, realmente. Yo estoy un poco alejado del metal. De hecho, mi música no tiene nada de metal. Mi disco solista y lo que estoy haciendo ahora tampoco. Bueno, el disco de ahora tiene un tema un poco más pesado, pero en general estoy haciendo en música más fusión. Guitarras limpias y con distorsión solo para los solos. Siempre progresivo, con rítmicas un poco más complejas, ¿cierto? Y también trato de incorporar harto música electrónica dentro de esas composiciones. Me gusta harto esa fusión. Pero sí, estoy un poco alejado del lado más metal. Probablemente en algún momento lo retome. Eso no se pierde, eso vuelve. No, no, el amor al metal no se pierde jamás. Mira, y entonces, con el grupo. Tú tuviste 10 años, 11 años más o menos con el grupo. Después de eso, después de eso, entonces tú comenzaste a trabajar como solista directamente o a dar clases más que otra cosa? Es que yo doy clases desde el 2003. Llevo muchísimo tiempo dando clases. Podría decirte que es como mi trabajo más estable. Porque esto de las giras con otros artistas o clínicas que tengo la posibilidad de dar en ciertas oportunidades de estas masterclasses, son esporádicas. No es que siempre tenga eso. Entonces, a veces, claro, tengo una gira con alguna banda y me desaparezco un par de semanas, pero después vuelvo y siempre estoy dando clases. Y también he tenido la suerte de siempre tener un buen número de estudiantes particulares, privados, no sé cómo lo dicen. Igual las dos cosas. Y claro, es como mi trabajo más estable. Y claro, yo estoy desde el 2003, creo, o 2004. Por ahí empecé así ya a hacer mis clases particulares. Y claro, cuando dejamos de tocar con la banda, yo seguí en mis clases normales. Y en ese momento fue cuando empecé a tocar con otros artistas también. Y me empecé a enfocar en mi música como solista, que ya la venía trabajando hace tiempo, de mucho antes, pero no la había dado tanta importancia. Y en ese momento dije, ya, aquí me meto de lleno, me enfoco en mi música. Y eso, sí, me dedico a hacer clases particulares, como te decía, muchísimo. Y hoy día, gracias a la tecnología, también me ha permitido estar con trabajo en este tiempo, que ha sido súper duro para muchos músicos. Para muchos, sí. De alguna forma yo me he podido mantener bien con las clases online. Y estoy haciendo, de hecho, clases grupales, personales. Yo he visto un par de cosas anunciadas que tú has puesto. O que te he visto a ti en varias cosas así. Sí, me he ido bastante bien con eso. Y además que a mí me gusta mucho. Lo paso muy bien haciendo clases. Y sobre todo ahora que he tenido la posibilidad de hacer estas clases grupales, lo he puesto muy entretenido. Hay mucho feedback con la gente, así que lo disfruto muchísimo. Qué chévere. Mira, tú sabes que el hecho, lo que tú dijiste ahora, muchos de nuestros amigos incluso, están pasando una situación difícil. Porque muchos de ellos confiaban en solamente tocar con gente. Y ahora esto cambió totalmente el panorama para mucha gente. Igual como tú, yo tengo un trabajo en la universidad. O sea, para mí, yo doy clase en una universidad y no tengo el problema económico. Claro, este es el problema de todo lo demás. Y cuando yo veo las noticias, obviamente eso llega al corazón. Cuando tú ves todo lo que está pasando. Y cuando tú ves que tus amigos, muchos de ellos no saben qué hacer. Sí, pasa que tengo muchos amigos, como tú dices, que se dedican solo a tocar. Y tocan con muchísimos artistas, músicos de sesión, que están durante todo el año de gira, viajando. Claro, ellos hoy día están bastante mal. Tú sabes que es interesante. Para mí, como yo llegué a esto, o no, como llegué. Ya después que yo salí del grupo de heavy metal, en mis 19, 20, 20 y tantos años bajitos. Yo empecé a girar como tecladista, más que otra cosa. No como guitarrista, fue como tecladista. Mis giras internacionales grandes fueron como tecladistas. Y es como tú dices, para mí era, no era excepción, porque era en un grupo en particular, o en varios grupos. Yo llegué a tocar con dos o tres grupos así. Pero era chévere porque eran conciertos de 15, 20 mil personas. Todas las noches. O sea, era chévere, pero no era la música que yo quería hacer para mí a la larga. Y me pasó lo mismo que a ti. Yo por eso me mudé de Estados Unidos, porque yo quiero hacer mi música. Oye, tengo una pregunta. También qué bueno que estés contando de ti, porque hubo gente que me preguntó por ti. Sí, como quién es él, cuando anuncié por las historias de Instagram, un par de personas me preguntaron. Y yo ahora les conté así más o menos resumidamente que nos conocíamos por Estraambri y todo eso. Pero sí, tú creo que me habías contado, tocaste con la banda de Juan Luis Guerra, ¿no? Sí, toqué con Juan Luis un tiempo. Pero toqué Juan Luis en la banda que él tiene en la iglesia, en Santo Domingo. Que es básicamente la misma banda con la que él gira. ¿Qué pasó con eso? Que en el momento que yo empecé a tocar con él, el mismo día que empecé a tocar con él, me llegaron los papeles de la beca de la universidad de aquí. Fue como que, entonces yo me vi en la situación. Le dije a Juan Luis, Juan Luis, me tengo que ir. Y él me dijo, bueno, pues vete, ok, chévere. Y Juan Luis y yo somos amigos hasta el día de hoy. O sea, con eso no hay, no han habido ningún problema. Cuando yo voy a Santo Domingo, trato de verlo, tratamos de juntarnos. Nos comunicamos de vez en cuando y sabemos lo que está pasando. Con Juan Luis, toqué con Los Ilegales, que era otro grupo muy conocido en los 90, pero todavía están trabajando. Sí, los conozco perfectamente. Ese era uno de los grupos. Bailé por ahí alguna canción de ellos. Bueno, mira, ese grupo fue el que me puso a girar internacionalmente grande. Y a conocer ese mercado, el mercado de las giras internacionales. Yo aprendí mucho en ese año con ellos. Tuve un año con ellos, más o menos. ¿Y con ellos tocabas teclados? Teclados. Yo era el tecladista y el director del grupo en ese momento. Y después de eso, tú sabes que llega un punto en el que viajando tanto, uno se cansa también. Sí. Y a mí me encanta el estudio de grabación. O sea, me encantaba estar en el estudio como ingeniero, como productor. Y al final, después de ese año, decidí salir de eso también. Y quedarme en el estudio. Armé mi estudio propio y ahí, bueno, estaba trabajando todos los días, todo el día. Pero me gusta estar en un sitio así, encerrado. Sí, es entretenido. Yo disfruto harto de las giras y todo eso, pero es verdad. Yo no sé si todo el año estar así en gira igual cansa. ¿Cansa? ¿Cansa? ¿Te cansa físicamente? Totalmente. Y sobre todo ahora que, por lo menos yo, tengo familia. No sé, uno empieza a extrañar también. Mira. Tengo una hija chica, tú sabes. Cuando yo salgo ahora a tocar, me voy por cuatro o cinco días. A tocar o a dar clínicas. Me voy por cuatro o cinco días. Y ya yo estoy extrañando a mi familia. Ya yo estoy que quiero volver para mi casa. O sea, de la gente que está en la audiencia, gracias por estar aquí. Y ustedes, si no tienen hijos, no saben lo que eso significa. Por más que a ti te guste la música, tú estás lejos de tu familia y tú quieres volver. Tú sabes que la primera vez que yo te vi tocando fue en un video con Lore, precisamente. Ya vi un poco de la conversación que tuviste con Lore y escuché esa parte que dijiste. Que la primera vez que la habías visto a ella fue en ese video conmigo. Fue contigo. Porque yo estaba revisando, yo estaba en conversaciones con la gente de Stranded. Y estaba viendo a ver qué es lo que hacía la gente con la guitarra de ellos, qué tipo de música. Ahí conocí a Pliny, yo no conocía a Pliny. A ustedes, a Alex Magashek, yo no conocía a Alex tampoco. Hasta ese momento. Entonces empecé a interesarme en la marca en sí. O sea, ya estábamos hablando, pero todavía no era parte de la compañía, digamos, de los artistas. Y entonces los busqué a ustedes y te vi a ti con ella en Overdrive, creo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cheverísimo, cheverísimo. Sí, de hecho, ese tema que grabamos con Lore coincidió porque Lore vivía en ese momento en Argentina. Y de hecho yo a Lore la conocí un poco antes de que grabamos eso. Porque no soy muy bueno para buscar cosas en YouTube. O a Lore en ese momento no lo hacía tanto. Entonces yo no la conocía de mucho tiempo antes. Recuerdo que mi cuñado me decía, hay una argentina que hace unos videos muy buenos de guitarra. Y yo nunca lo tomé en cuenta. Como que, ah, sí, le sé. Y después mi cuñado me contó que él era muy fan de Lore. Bueno, Lore es increíble. Las cosas como ella ha logrado meterse en todo este mundo. Y la forma en que ella lo hace. Y la conoce demasiada gente. La conoce todo el mundo en Latinoamérica. Es increíble. Sí. Y tremenda guitarrista. Lore es tremendo músico. Tremenda guitarrista. Tremendo, tremenda. Y cheverísima persona también, que es lo más chévere. Sí, muy buena onda, muy buena onda. Y, bueno, resulta que el dueño, Rodrigo, que es el dueño de Overdrive, de la tienda, que cuando anunció que iba a traer la Strandberg a Chile, bueno, yo entré en conversaciones con él. Y a través de él hicimos el nexo con, bueno, con Hola y con las personas que estaban a cargo en ese momento de la relación con los artistas. Y, bueno, logré entrar y ahí me enviaron las primeras guitarras, las primeras de Strandberg que llegaron a Chile, donde venía una para mí. Y también venía una para Lore. Ok. Y entonces Lore viajó, vino a Chile, y Rodrigo nos pidió si podían grabar algo, como para echar a andar la publicidad de las guitarras en las redes de la tienda. Y así que hablé con Lore, por primera vez, de hecho, bueno, hablamos un poquito antes de que ella venga, y le dije, ¿te parece que yo componga algo a dos guitarras y te la envío? Y, bueno, ahí le envié la, en Guitar Pro, me acuerdo que le mandé el archivo Guitar Pro. Y, nada, ella sacó el tema y nos juntamos acá, ahí la conocí, y nos juntamos a grabar. Ok. Fue muy entretenido eso. Quedó muy chévere, o sea, te digo, ustedes me impresionaron ese día. Yo dije, o sea, son buenos, eran buenos y la guitarra, obviamente, yo estaba buscando también la guitarra, pero ustedes, la música estaba bien y el video quedó chéverísimo también. Sí, quedó muy bueno. Entonces, dime algo, vamos a hablar un poquito de equipos. Yo sé que mucha gente quiere hablar de equipos y de lo que uno hace y de todo eso. Tú tienes, ¿cuántas Strandbergs tú tienes ahora mismo? ¿Qué tú usas? ¿Cuál tú usas mayormente también? Tengo dos Strandbergs. Tengo más guitarras, pero tengo dos Strandbergs. Y, al parecer, muy pronto tendré mi tercera. ¿Qué te vas a comprar? Muy pronto. ¿Puedes decir? ¿Ah? ¿Lo puedes decir que te vas a comprar? Todavía no. De ocho cuerdas. ¡Oh! ¡Nice! Tengo, hace mucho tiempo tengo ganas de... Yo toco con guitarras, bueno, tengo una Strandberg de seis cuerdas, que es la Bowden Fusion. Y una de siete cuerdas, que es la Bowden Original. Original, ok. Con guitarra de siete yo toco hace muchísimos años, toco con guitarras siete cuerdas. Pero hace mucho tiempo que tengo ganas de incursionar en la guitarra de ocho cuerdas, así que... Muy pronto, de hecho, estuve hablando con José, con José Macario, para que me dieran algunos consejos con respecto a las ocho cuerdas. O sea, él tiene experiencia de sobra con ocho o nueve cuerdas. Así que ahí me dio unas recomendaciones porque no estaba muy claro en mi decisión de qué modelo elegir. Ok. Así que, José, confío en José y me quedé ya con un modelo que me pedí la metal, de hecho. Nice. Es un buen instrumento, es un tremendo instrumento. Tú sabes que esa... Bueno, yo tengo la Fusion, como tú sabes, y tengo la clásica aquí en el estudio, y tengo una Original allá arriba. Liam la tiene allá arriba, en la habitación de él. Y estamos buscando otra ahora, que probablemente sea una Prog. Eso es lo que estamos buscando ahora. Una Prog de 7 cuerdas, es la que estamos viendo ahora. Porque Liam quiere tocar siete cuerdas. También tiene una Irones de siete cuerdas. Pero quiere... Oye, qué bueno que me recordaste, te lo quería decir. Liam toca increíble. Yo soy fan del... Ese muchachito se faja. Lo que pasa con él es que él no para. Él no para. Ahora mismo está practicando el lío, yo lo oigo ahora. Él no para de practicar. Y a él no hay... Desde pequeño, mira, él comenzó a tocar a los tres años. Y desde pequeño... A los tres. Yo tengo fotos de a los tres, tomando su primer acorde. No te puedo creer, a los tres años tocaba guitarra. Bueno, él comenzó a ponerle la mano a la guitarra a los tres. No, claro, pero a esa edad. Pero ya para los cinco, él se sabía sus acordes básicos y todas sus cosas básicas. Y lo que pasa es que a él nunca le tuvimos que decir que iba a practicar. No, pero para él era un juego. Era jugando y todavía es así. Él se pasa el día entero encerrado practicando. Pero él piensa diferente. Yo veo sus videos. Él piensa diferente. Te digo, no es porque sea mi hijo, pero él piensa diferente. Cuando yo lo veo aquí en el estudio, cuando las cosas que él hace a veces, yo digo, wow. El otro día estaba aprendiendo un solo para... Él estaba en Berkeley, las cinco semanas de Berkeley, del campamento, que todavía termina mañana. O hoy, creo. Y él tenía que aprenderse un solo de jazz complicado, rápido. Y estábamos en Yellowstone. Y me dice él a mí, yo me lo aprendo para mañana, está bien. Y yo oí el solo y dije, ok, tú lo aprendes para mañana. Él me dijo a mí, me toma como una hora ponerlo a la velocidad. Yo me quedé mirándolo. Espera, ¿qué edad tiene? A mí me tomaría una semana. ¿Qué edad tiene? Él tiene 17. ¿17? 17. Wow. No, va a ser un monstruo, un monstruo de la guitarra. Esperemos que le siga gustando. Es la primera, es lo más importante. Es que yo veo sus videos en Instagram y yo quedo así impactado. Entonces, que también estoy metido mucho en producción y en todo esto. A él le gusta más la producción que tocar realmente. Y vamos a ver lo que va a salir de ahí. Para los que no lo conocen, estamos hablando de Liam García, que es mi hijo. Pero lo pueden buscar en Instagram, él tiene muchos videos ahí. El hijo de Sócrates. Sí, sí. No, yo ya soy amigo de él porque tengo que ser amigo de él, para siempre. Para siempre. Algo increíble va a pasar con él. Yo te oiga, yo te oiga. Muy talentoso. Gracias, gracias. Dime una cosa, ¿sabes que lo que pasa es que somos una familia entera de músicos? Yo, como te dije, mi esposa es músico también. Y mi hija también, ella es artista también. Ella tiene 14, él tiene 17. Y mi esposa es profesora de música también. Entonces, dime algo. Y aparte, ok, guitarras. Ya hablamos de guitarras. Ah, pero te dije, la Pro, que es la que estamos buscando, porque Liam me interesa la de Siete Cuelas. So, estamos viendo esa ahora. Y así me deja la original aquí en el estudio tranquila. Y la puedo usar otra vez. ¿Y cómo entonces, cómo te has sentido tú con el instrumento? Y con, y con, y aparte de eso, ¿por dónde tú conectas ese instrumento en tu casa? Mira, mira, para ser sincero, yo conocía la marca, conocía, la había visto por ahí, conocía a algunos de los artistas que la usan, y me llamaba mucho la atención. Yo recuerdo que en algún momento cuando veía instrumentos headless, algunos bajos de otras marcas incluso, siempre los encontré horribles, horribles. Y yo decía, no, qué horror, un instrumento headless. Pero en algún momento, cuando empecé a ver tanto a, yo soy muy fan de Alan Holtzburg, y claro, cuando lo veía como que de alguna forma me empecé a acostumbrar a la estética de las guitarras headless. Entonces ya hay un momento que ya no era tan extraño, y ya no me desagradaba. Bueno, conocí las Stranberg, pero así muy de lejos, como sabía de la existencia de la marca y todo eso. Y como te contaba, cuando Rodrigo, amigo mío, el dueño de Overdrive, de la tienda acá de Chile que las trae, anunció esto, yo dije, yo debería estar ahí. Porque yo pensaba también como por el estilo de músico, por el tipo de músico que utilizaba la guitarra, yo me sentía muy, muy como, sentía que calzaba muy bien con el tipo de músico, con el estilo musical que explota en general Stranberg. Y hablé con Rodrigo y le dije, necesito que me haga el contacto, me digas con quién tengo que hablar, porque quiero estar ahí, quiero ser parte de Stranberg. Y él, claro, él me hizo el nexo con la persona que encargaba de la relación con los artistas, y me dijo, ese es el contacto, yo le voy a decir que vas de mi parte, pero tú te encargas de hacer ahí el trato con él, y tú te vendes ahí. Me dijo, yo hasta aquí llego. Ok, muchas gracias. Me puse en contacto con la gente de Stranberg, y me pidieron, recuerdo, material, que me querían conocer para ver qué hacía yo, así que les envié como todo mi trabajo, mi música, y recuerdo que la respuesta fue inmediata, fue así, no sé, al día siguiente, hoy nos encantó tu música, nos gusta mucho, me parece que estás perfecto con el perfil de artistas que tenemos acá. Así que sí, te vamos a mandar un contrato, y listo, fue así muy rápido. Y fue como extraño, porque después de todo esto, yo así, oh, muy feliz, todo bien, y después yo dije, ¿y qué pasa si no me gustan las guitarras cuando me lleguen? Porque nunca en mi vida, nunca en mi vida había tomado una. Y yo sabía esto del perfil Andrew Neck, cierto que es particular. Entonces yo decía, bueno, me tiene que gustar, no me queda otra. Y recuerdo que Rodri... Ah, y justo en esa época fue lo que te comentaba al comienzo, que se nos dio la posibilidad con mi banda, con Octopus, de volver a tocar después de varios años por estos shows que teníamos que abrir a Animas Las Lías. Entonces, Rodrigo, el dueño de Rodri, pidió, porque mis guitarras iban a demorar algo así como seis meses, o siete meses, en llegar, porque las tenían que fabricar, y todo eso. Claro. Entonces, él pidió una primera Stamberg, y es la guitarra morada con la que salgo tocando con Lore, que esa guitarra no es mía. Esa fue la primera que llegó, que Rodri la pidió como de emergencia, porque me dijo, ya que vas a ser artista Stamberg, sería muy bueno que en estos dos shows con Animas Asolidas, que son shows grandes, importantes, ya aparezcas con una Stamberg. Y faltaban dos semanas para el concierto, y llegó esta guitarra. Y Rodrigo me llama, me dice, ven a probar la guitarra. Yo, ya, encantado, feliz. Y llego, y cuando me la pasé, fue como, fue muy extraño, el peso va a empezar. Y yo dije, pero esto es de juguete, así. No, no empezaba nada, era como tomar, nada, esto, era como tomar esto. Y, y yo, ya, ok, bueno, y tú, tú me conociste, yo mido, casi dos metros, soy gigante. Entonces, la tomé, yo dije, esto se me va a ver como un violín colgado, pero me gustaba, me gustaba igual la estética de la guitarra. Y, y cuando la tomo, claro, el, el brazo, el, el, el endulneck, lo encontré muy, 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 muy extraño. Pero, pero nunca incómodo, jamás. Y, te lo juro que, en cinco minutos, yo sentía que había tocado todo mi vida esa guitarra. De verdad. De verdad, lo sentía así. lo tomé, fue todo muy extraño, todo, me puse a tocar, y fue como, todo, está todo bien. Está, está perfecta la guitarra. Bueno, después llegué al primer ensayo con mi banda, y, y me acuerdo, recuerdo que los integrantes de la banda me dijeron, estamos a dos semanas, te vas a acostumbrar, porque la música que hacemos es súper difícil, es súper compleja, difícil de ejecutar. Sí, y me dijeron, estamos a dos semanas, te vas a acostumbrar a la guitarra. primer ensayo, y me dijeron, me dijeron, me dijeron, no, todo que estaba con una guitarra nueva, está, todo perfecto, sonando, maravilloso, eh, y ese fue como mi primer acercamiento, yo dije, listo, yo no quiero más, con esta guitarra estoy feliz, y, y amo mi guitarra de los estrambres. Tú sabes que a mí me pasó algo parecido, porque cuando yo firmé con ellos, yo no había probado el instrumento todavía, yo lo había estado buscando, porque yo quería una, originalmente yo estaba buscando una Headless, una Alan Holtzworth, una Kiesel, la razón era que yo quería, yo tengo muchísimas guitarras aquí, pero yo quería una guitarra más liviana, y más pequeña, y entonces Liam fue quien me habló del estrambres, yo no la conocía, en el verano del 2017, él me habló del estrambres, entonces así fue, lo mismo como te pasó a ti, yo no conocía el instrumento, cuando me llegó el primero, que fue la original, que yo la toqué, la agarré por un ratito, al principio me sentí como que, uff, por, como tú dijiste, por menos de cinco minutos, en menos de 15 minutos de tocarla, después de eso yo no he tocado más nada, y eso hacía casi cuatro años, yo no he vuelto a poner la mano a otro instrumento, porque con otros, inclusive las Ibanez, que son súper finitas, en el neck, me siento raro, me siento como que, pesan, como que, y yo sé que no son pesadas, pero siento como que pesa, por, por la diferencia. Yo, me pasa que como soy tan alto, también me, no sé, mucho, mucho tiempo de pie, con una guitarra, me empieza a doler un poco la espalda, y claro, con las, con las estrambres, no pasa eso, ni se siente, que no está, y me ha pasado, que me he tenido que poner otra guitarra, y las encuentro pesadísimas, y claro, como tú dices, yo sé, yo sé que no es pesada, pero la siento pesadísima, aquí en el hombro, así, siento que, muchísimo peso, de verdad, no. Yo te entiendo a la perfección, ve acá, entonces, dime una cosa, tu sonido, aparte de la guitarra, ¿qué otra cosa tú tienes en tu casa, o que tú usas para en vivo, para grabar, ahora mismo? Bueno, estoy con Fractal Audio, tengo la, bueno, en algún momento tuve el, la versión de rack, tuve el HFX Ultra, que es un modelo antiguo, lo tuve desde el 2010, bueno, para mí fue una revolución, porque yo fui de los que tuvo, el amplificador gigante, con muchos pedales, y para, para ir a tocar, tenía que andar con muchas cosas, mucho peso. Un camión para ti solamente. Ajá, ¿cómo? Un camión para ti solamente, con todo. Sí. Y, y claro, y muchas veces cargando equipo, y con la espalda destruida, entonces, claro, cuando, cuando salió esto de Fractal Audio, y, y tuve la posibilidad de traerme, ni siquiera existía, acá en Chile, y tuve la posibilidad de traerme, el, el, el Axe FX Ultra, ya me cambió la vida muchísimo, porque ya tenía que andar, dejé de usar el amplificador, en ese momento. Tenía mi, mi rack, una, un pedal, un controlador, MIDI, y mi guitarra, y mi guitarra. Entonces, para mí, ya me cambió radicalmente la vida, y bueno, y ahora, tengo la, eh, Ax8, Okay. Ax8, que es la versión de pedal. Ajá. 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 imagínate, ahora tengo la, ando con mi Stramberg, que es un estuche pequeño, muy liviano, y el pedal. Y con eso, viajo, con eso, todo con todas partes, eh, maravilloso. me cambió la vida totalmente. Y bueno, estoy con, estoy con el pedal, y, pero últimamente estoy, eh, bueno, soy artista Neural DSP, eh, entonces estoy con, con ellos, de hecho, estoy prácticamente usando, los plugins, de, de Neural, para grabar, de hecho, el disco que estoy grabando, lo he grabado, casi todo con eso. Yo ya estoy, el modelo, suena increíble, suena increíble, yo estoy, súper alejado de lo análogo, eh, porque, siento que funciona todo bien, suena súper bien, todo, eh, eh, y bueno, Neural DSP ahora va a, balanzar, el, su primer, hardware, digamos, la pedal, no sé si lo conoces, el Quad Cortex. Sí, sí. Eh, así que probablemente me cambie ya de, de fractal audio, me, me quede definitivamente con, con Quad Cortex, con Neural DSP, porque, porque bueno, vengo trabajando con ellos desde que se creó la, la empresa. Ok, ok, tú sabes que, que yo tengo aquí, los plugins de ellos, tengo el Pliny, el, el, Abasi, el de Tosin, y, son increíbles, suenan increíbles, o sea, es increíble como eso. Increíble. Tú no necesitas más que otras cosas, y mira, lo que, lo que, el que ha visto en mi estudio, sabe que yo tengo muchísimas cosas aquí, que, porque yo no, usualmente no vendo cosas, pero tengo, por ejemplo, los Mesa Boogies, los Ignators, los, tengo tres Mesa Boogies aquí, Jazz, Amps, todo ese tipo de cosas, y últimamente, me, me estoy yendo casi, todo el tiempo directo, a los Neural DSP, en cual, en la comodidad, en la comodidad, es que yo no tengo que prender nada, sin embargo, ahora me compré el Torpedo Reload, recientemente, hace como dos meses, un mes y algo, y ahora puedo usar mis amplificadores, y tener la cabina en, en otro sitio, o sea, que ahora, estoy haciendo la mezcla de todo esto, eso es lo que Liam está haciendo también, estamos mezclando el Neural DSP, yo lo estoy haciendo así, por lo menos, Neural DSP con, con el, A Triple Crown, de Mesa Boogie, y, ligando los dos tonos, buscando, eso es lo que tú nunca encuentras, el sonido perfecto, sí, buenísimo, claro, lo que nunca vas a encontrar, lo que nunca vas a encontrar, alguien te pregunta, que dónde estudiaste música, no sé si, supongo que fue a ti, supongo, bueno, lo que te comentaba, estudié primero con profesores, desde los 14 a los 18 años, con profesor particular, y luego estudié en un instituto de acá, que se llama Pro Jazz, Pro Jazz, ¿estudiaste guitarra clásica, o guitarra eléctrica? No, guitarra eléctrica, guitarra eléctrica, ok, porque yo, si la pregunta fue para mí, no sé, pero déjame entonces, yo estudié en el conservatorio de Santo Domingo primero, allá di clases, después por cinco años, y luego estudié en Estados Unidos, en diferentes universidades, hice, mi bachelor's, mi maestría, y mi doctorado, y estudié dos clases, en la misma universidad, donde sí, mi doctorado, tengo ya 10 años aquí, y soy el director del departamento de tecnología musical, en la universidad, eh, estudié guitarra clásica, ¿en Colorado? Ah, en Colorado, sí, cerca de Denver, estudié guitarra clásica originalmente, en, en, en el conservatorio de Santo Domingo, pero yo siempre fui músico de heavy metal, yo era el tipo raro, en el conservatorio, donde todo el mundo estaba tocando música clásica, y entonces, luego formamos la banda de jazz del conservatorio de allá, que tiene ya 30 y tantos años, y ahora mismo que la dirige, estuvo conmigo en una conversación hace dos semanas, uno de mis mejores amigos también, él es el que dirige la banda que nosotros formamos en esa época, y, pero sí, yo estudié composición, mis tres degrees, mis tres grados son en composición, básicamente, composición clásica primero, para la licenciatura, y composición de jazz en la maestría y el doctorado, alguien más, gracias por la pregunta, Kiro Mars, saludos, Junior, Junior, ¿cómo estás? Ambos. Pueden hacer preguntas, señores, tenemos 15 minutos más, más o menos, para hacer preguntas, pero entonces, dime, lo de Neural DSP, tú sabes que me ha cambiado a mí la vida, porque es tan, yo tenía Amplitude, antes tenía Positive Grid, yo tengo todo eso, y como todavía estás reventado, de cosas, pero, cuando esto salió, que yo lo oí y lo probé, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, como otro nivel, otro nivel, bueno, tú sabes que, no sé si sabes la historia de los dueños, o el dueño de Neural DSP, no, ellos son chilenos, ah, no sabía, no, sí, sí, de hecho, no todo el mundo lo sabe, ¿tú conoces la marca, Darkglass? No, pero yo hace cosas para abajo, sí, 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 bueno, el dueño de Darkglass, porque Darkglass, es una marca que hoy día es gigante, a nivel mundial, digamos, todos los bajistas que quieren sonar como de metaleros, metal moderno, ¿cierto? De hecho, él se llama Darkglass, y por eso la marca se llama Darkglass. ¿Y dónde vive? Lo que pasa es que él vive en Finlandia, por eso la marca de Neural DSP es como una marca finlandesa, pero son todos chilenos. Interesante. Y yo a Darkglass lo conozco de hace muchos años, porque él nos iba a ver tocar con Octopus, cuando tocábamos en algunos bares, hace muchísimos años, él nos iba a ver, y de hecho iba con su novia finlandesa. Bueno, después él se mudó a Finlandia, le empezó a ir increíble con la marca Darkglass, hasta que creció ya a niveles impensados, y él creó una nueva empresa, que es Neural DSP, y se asoció con otros chilenos, que también viven en Finlandia, que los conoció ya. Y la marca prácticamente era una marca chilena, pero no tenía idea de eso, para nada. Entonces, claro, cuando lanzó la marca, Darkglass me escribió, y me dijo, Toque, estoy con una nueva empresa, voy a empezar a sacar estos plugins, y me gustaría pasarte uno, para que lo pruebes, y si puedes hacer un video, estoy haciendo eso con varios guitarristas que conozco, de diferentes lugares del mundo. Y yo, bueno, encantado, y me mandó el primero, que lo encontré increíble, y justo viajé a mi primer NAMM, que fue el 2019. Entonces, toqué en el bus de Neural, y ahí ya hicimos buenas relaciones. Y bueno, este año también toqué ahí, el 2020, también toqué en el, pero ya, el primer año, el bus de Neural, era un bus pequeñito, escondido, y hoy día ya era, ellos crecieron, en un año crecieron muchísimo. No sé si, este año 2020. Yo no lo conocía, no lo conocía, y compré el Plini primero, para ver lo que era, y me sorprendió, de una manera que yo me quedé frío. Suena muy bien. Suena muy bien. Te preguntan, Coke, alguna recomendación sobre gauge de cuerdas, asumo yo, el tamaño de las cuerdas. ¿Como el calibre? Sí. ¿Qué tipo de cuerdas tú usas? El calibre, 0.10. 10. 10, sí. Como estándar, porque no uso estos híbridos, que hay como, que la sexta, o la séptima es más gruesa, no, es como estándar. Ok. Sí, nada especial, la verdad. Yo tengo 10, en las, en casi todas, excepto por la Gem, la Ibanez Gem, que nunca la toco ahora, pero la tengo en 9, y en la, en esta, en la Classic, tengo 9 también. Sí, yo antes usaba mucho 9, en todas mis guitarras eléctricas, pero, de hecho con Strandberg, empecé a utilizar 10, y me acostumbré, sí, y sobre todo ahora que estoy mucho con esto, de la técnica de Thamp, como Slap, en la guitarra, sí, me queda mejor, con un poco más gruesa. y también ahora que te estás metiendo en esto, eso te va también a convenir con la cuerda más gruesa. Tuve que parar, empecé, el primer día, Gustavo me envió el libro, y el primer día, me senté, estuve hasta las 3 de la madrugada, tocando algunos ejercicios, y al día siguiente, no me podía tocar los dedos. Así que tuve que parar. Él me dio ese libro hace como 2 años, y yo empecé a ver algunas cositas, pero ahora es cuando yo me estoy siendo más cómodo, con la técnica como él la hace, porque es usando todos los dedos, y en la guitarra clásica, incluso te acostumbras a estos, a estos 4, no a este, usualmente. Si no, es que este yo me lo destruí. Pero mira, te va a gustar muchísimo esa onda. El libro del que estamos hablando, es el de Gustavo, Gustavo Asís Brasil, que se llama Hybrid Picking, Hybrid Picking Tecnico. El primero, porque creo que tiene 4, creo que tiene 4 libros en este momento. No lo tengo aquí en el estudio ahora, pero es un libro rojo, que es para ejercicio de Hybrid Picking, de híbrido. Él tiene varios libros más, que son excelentes, y yo sea de paso, que si tú quieres meterte en la técnica de Hybrid, esos libros, eso es lo mejor que tú vas a encontrar para eso, para Jazz y Fusión y todo eso. Y es espectacular lo que toca a Gustavo. El último video, bueno, yo lo escribí porque el último video que puso en su Instagram, no sé si lo viste, yo quedé impactado. Le escribí inmediatamente por internet, le dije a Gustavo, necesito aprender eso que tú estás tocando. y muy buena banda. Con él nos hicimos muy amigos en el 2019, el NAMM. Yo Gustavo no lo conocía. No, bueno, Gustavo fue uno de los primeros que yo busqué también, cuando estaba tratando lo de Strandberg, porque era más Jazz, también, era más en la onda Jazz que es lo que yo hago, Fusión, Jazz Fusión. Podría hablar de la técnica de Bearing, Richie Cotsen, toca mucho con esa técnica. Déjame saludar a mi hermana que está ahí. Ok. Desde Nueva Zelanda no está mirando. Ay, qué chévere, saludos. Gracias a todos los que están aquí hoy, y a los que han pasado por aquí. Luego pueden ver esta conversación también en mi YouTube, en mi canal de YouTube, que yo la pongo en las redes de todas ahí. La técnica de Bearing, que Richie Cotsen la usa, yo no la conozco realmente, no sé de qué me está hablando. ¿Tú a ver eso? No, no sé lo que es. Un besito de mi hermana. Quizás, tiene que ver con el suite, quizás, porque... no lo sé. Sí, quizás tiene que ver con, yo lo que he estado viendo últimamente de Richie Cotsen, que es increíble, bueno, Richie Cotsen es un monstruo. Increíble, siempre ha sido increíble. Ya no toca con la uñeta, púa, no sé cómo le llaman ustedes. Uña, Pec. Uña, es que yo tengo estudiantes de diferentes países, y todos le dicen de diferentes formas. La púa es como más común. Bueno, Richie Cotsen no la utiliza, no sé si estás fijado, y toca con los dedos, pero hace unos solos increíbles, tocando con los solos dedos, pero no sé si se recibirá esa técnica, pero eso es lo que yo he visto que hace últimamente, pero no tengo mucha... No, yo tampoco. Tú sabes que Richie Cotsen siempre ha sido una superestrella. Es donde tienes que tocar mucho con las escalas pentatónicas. Ok. Pero tú sabes que con las escalas pentatónicas depende de lo que tú hagas, porque tú puedes hacer perfectamente sweep picking a los franquiles con la pentatónica también. O puedes hacer hybrid con la pentatónica. O sea, todo eso se puede hacer con la pentatónica también. Sí. Depende de cómo tú la coloques en el fretboard. Porque tú lo puedes hacer con los freos, tres notas o más. Y yo estoy enseñando, por ejemplo, esta técnica de... Me piden mucho que enseñe esta técnica de thumb. Y también pongo algunos ejercicios y algunos ejemplos sobre la escala pentatónica. Claro. Bueno, que esa es la primera escala que todos nos aprendemos como guitarristas usualmente. Claro. Pero la técnica en sí de lo que tú estás hablando es esto. W-I-L-S-H-E-R-E-D-M, yo realmente no la conozco como técnica en sí. O sea, no sé, tendría que ver lo que es para que entonces podamos hablar de esa parte. Por cierto, Frank Campale estuvo conmigo en estas conversaciones también. Él es el máster de sweep picking. Sí, sí es algo que les interesa a ustedes. Y si lo hacen... Del economy picking también. Sí, sí. Él es increíble. Y un poquito de mercado. si lo hacen a través de un link que yo tengo en mi página, en mi YouTube, en unos videos de mi YouTube, les da un descuento por los cursos de Frank. Perdón, sigue. Buenísimo. Buen dato para mí. Sabes que yo, de Frank Gambale, en general no soy muy bueno para utilizar métodos de otros guitarristas para yo enseñar. Pero sí utilizo, lo único que utilizo algunas cosas es de algunos libros de Frank Gambale. Porque, además de ser un guitarrista increíble, que es ya una leyenda, lo encuentro un muy buen educador, sus métodos. Eso fue. Como él organizó todo esto, es lo que ha hecho que todos nosotros en esta generación, después de él, toquemos ese tipo de cosas. Porque todo lo es... Yo estudié mucho de Frank. ¿Ya? Yo estudié muchas cosas de él. O sea, aprendí muchísimo con sus métodos. Yo también. Yo también. Y desde pequeño. Yo me acuerdo cuando compré el primer libro de él, que fue el de técnica. Yo tenía el IPHS. Sí, con el... Odio, sí. Ok, entonces, ¿cuáles son tus planes de aquí en adelante? ¿Qué estás pensando tú? Tienes un disco en el proyecto. Sí, voy a lanzar... Bueno, voy a lanzar, como te decía, espero que sea en noviembre, si no octubre, quizás a más tardar, creo yo. Y por el momento lo voy a lanzar por las plataformas digitales que tenemos hoy. Mientras esté este tema de las cuarentenas y la pandemia, yo siento que todo es tan incierto que la verdad es que prácticamente estoy viviendo el día a día o la semana a semana y no me proyecto mucho más allá. Por ahora solo quiero mi nueva strumble. Estar tranquilo con mi familia. Y nada, estoy dando clases. Estoy muy contento por lo del disco. Eso me tiene muy motivado. porque quiero mostrarlo, quiero que lo escuchen. Y eso por ahora. Como te digo, yo no sé qué va a pasar de aquí a fin de año o qué va a pasar el próximo año. Bueno, ya te enteraste que no hay nada. Me acabo de enterar ayer. Yo tenía la esperanza todavía de que esto pase y poder ir. Todo se está cayendo. Todo se está cayendo. Así que ojalá que en 2022 podamos reencontrarnos en NAM. Ojalá que sí. Quizá podamos hacer algo juntos. Sería increíble. Porque a mí me encantaría hacer algo contigo y quién sabe. O sea, como hablamos con José y con Dore. Yo creo que tenemos que concretar esa idea de José. Sí, yo creo que sí. La cosa es que después no hablamos más de eso. No, no se habló más. No, no, no. Mira, José me invitó hace poco. Bueno, esto no lo debería contar, pero porque va a lanzar un tema que me tenía invitado hace mucho tiempo. Va a lanzar un tema nuevo y me invitó a grabar ahí una cosita, una colaboración. Pero sí, está la idea de hacer algo con Lore, con José, con Liam. Con Liam, también, claro. Pero quizá podamos hacer algo nosotros cinco. Vamos a ver. Ahora es un buen tiempo para hacerlo. Lo que no saben de quién estamos hablando es de José Macario, que es tremendo guitarrista mexicano. Tremendo. También Strander, también artista de Strander, pero tremendo guitarrista. Yo soy muy fan de Macario. Yo también. Me gusta muchísimo la música que hace. Grande, Coque, tremendo icono de la guitarra. Gracias. Bueno, Coque, gracias, manito. Gracias por estar conmigo hoy. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Chévere, siempre un placer hablar contigo, mano. Encantado. Y quiero reiterar mi agradecimiento porque fue de verdad para mí un placer, un honor conocerte en el pasado, Nam, porque también me ayudaste mucho con el inglés, que mi inglés no es muy bueno, así que por ahí me salvaste en alguna Liam también. Fue chévere, fue chévere. Así que sí, yo encantadísimo de conocerte, de que tengamos contacto y por supuesto que esto perdure en el tiempo y nos sigamos encontrando en la vida y que hagamos cosas juntos, ojalá. Ojalá pronto y ojalá podamos empezar a viajar otra vez porque a mí me encantaría ir a Chile pronto quizás algo podamos hacer allá. Encantadísimo. Señores, gracias por estar con nosotros, a todo el que participó hoy. Si tienen alguna pregunta, todavía nos quedan tres minutos, pero si no, ya en un minuto Instagram dice ya voy a cerrar. Pero gracias por estar aquí, gracias por tomarte su tiempo para hablar con nosotros. Creo que un placer hablar contigo y espero que todo esté bien, tu familia esté bien y que después podamos volver a trabajar lo que a nosotros nos gusta hacer en la calle también. Así es, muchísimas gracias amigos, espero también tu familia esté todos bien. Saludas de mi parte a Liam, dile que soy un fan de su forma de tocar increíble. Le digo, le digo. Señores, gracias por todo, Coque, nos comunicamos tú y yo, nos seguimos comunicando siempre. ¿Me dejas saber cuando te llegue la guitarra nueva? Por supuesto. Te quiero ver tocar. ¿Cómo se pronuncia el apellido de él? ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Es un guitarrista increíble. Yo lo sigo. Ok. No lo conozco personalmente, pero es un tremendo guitarrista. ¿De dónde? No lo sé, pero parece que es de Estados Unidos. Ok. Desde España, Ama Hitman. Saludos desde España, saludos desde Estados Unidos. Señores, gracias por todo. Bueno, nos podemos quedar los dos minutos que nos quedan. Isaac Negrene, me parece. Sí, yo lo sigo en Instagram, tremendo guitarrista. Ah, de Brasil. De Brasil. Sí, sí, de Brasil. Mucha gente buena de Brasil. Saludos, maestrísimo. La semana que viene precisamente creo que voy a tener a alguien de Brasil entre mis invitados. Tengo varios y creo que voy a tener a alguien de Brasil. Gustavo. Señores, Koke, gracias por todo y de verdad, sigue para adelante, tu música es increíble. Muchísimas gracias. Los que no han oído a Koke, por favor, ustedes pueden chequear Overload. Está en Bandcamp y también está en Apple Music. Lo pueden chequear, su música es increíble. Y pronto se viene el disco nuevo, mi nuevo álbum. Lo espero con el deseo, hermanito. Isaac. Bendiciones a todos y espero que un abrazo a ti también, hermano. Y nada, salud para todos los que están aquí y Koke, nos comunicamos pronto. Ve a costar a tu niña. Ahora tengo que ir a solo dormir a mi hija. Gracias, hermanito. Gracias a ti. Un abrazo grande. Hasta luego. Que estés muy bien. Bye, bye. Nos vemos. Bye. Bye, bye. Bye. Adiós.